de la contracción muscular. Esa es la última clase del capítulo de la Biblia. Vamos a hablar sobre, en primer lugar, sobre la unidad motora, sobre los tipos de fibra muscular, sobre la conducción nerviosa, la unidad muscular, la fibra muscular en sí, y al final, cómo es que se realiza la contracción muscular. Ahora, damos una pequeña revisión sobre la vía motora, que ya ustedes saben, la vía motora está formada por la primera neurona motora, o la primera motoneurona, que es la motoneurona superior, que es esta. Esta. Que está en la corteza motora, en la corteza frontal. Luego, sí, esta neurona motora hace sus conexiones en el camino con los ganglios basales, con el tágamo, con el tronco encefálico y con el cerebro. Finalmente, se conecta con la médula, donde se encuentra la neurona motora inferior, y es la segunda neurona motora, o sea, la motoneurona alfa. Y aquí vemos el dibujo del cerebro, la corteza motora, pasa por las estructuras subcorticales que ya he mencionado, llega a la médula espinal y, por último, al músculo. Y la neurona motora alfa y gama, ¿no? A la alfa, aquí es la que va al músculo estelético, y la gama al músculo muscular, a los preceptores musculares. Y ya saben, ya hemos revisado que hay unos motoneuronas, que ya les he dicho, Chalenton le llamó la vía final común, porque es la vía que finalmente es la que va a ejecutar la contracción. Aquí está el dibujo de la médula, de la neurona elasta anterior, con las neuronas motoras, con los axones que van a formar la raíz anterior del cerebro espinal, para después juntarse con la fibra sensitiva y formar el nervio espinal o raquí. Y de ahí va a salir la fibra motora que va a ir al músculo y ejecutar la contracción. Su axón forma sucesivamente la raíz anterior del cerebro espinal mixto, los plexos. Antes de llegar al músculo, esta raíz va a formar, junto con otras raíces, va a formar plexos. O sea, se van a recusar y de ahí van a formar los nervios periféricos y terminan innovando las fibras musculares. En la axón, ya saben ustedes que está cubierto por melina. La distribución de las neuronas motoras en las medulas espinales, siguiendo los 30 segmentos medulares, el engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbar, porque aquí están las neuronas en mayor cantidad, porque corresponden a las enfermedades tanto superiores como a las inferiores. Recordando siempre que en la misma hasta anterior hay una distribución muy ordenada hacia la parte interna que están los músculos humanos, las neuronas que van a inervar a los músculos axiales, o sea, los del centro proximales. En cambio, los distales van a estar situados en la parte lateral o externa del hasta anterior. Aquí lo mismo, y ya está graficado en un dibujo para que recuerden, este es el corte de acá, del hasta anterior de la médula, y vemos que en la parte interna o medial están las neuronas, están ubicadas las neuronas que corresponden a los músculos axiales y proximales, mientras que en la parte externa o lateral del hasta anterior van para los músculos distales. Los nervios están protegidos por una capa de melina, como son los nervios marquídeos, la melina va a ser tomada por las células de Schwann. Ya saben la diferencia importante que hay entre la melina central y periférica. La melina periférica la forma las células de Schwann y tienen una capacidad de regeneración mayor, más rápida y más completa. En cambio, en la melina central, o sea, la de los nervios craneales y lo que se encuentra en la masa encefálica, está formada esa melina por los oligodendrositos. Y esa melina no tiene esa capacidad de regenerarse tan rápido ni tan completo. Dejan secuelas. Entonces, las enfermedades que afectan a la melina, el sistema nervioso central como la enclerosis múltiple, como ya la van a ver ustedes en clínica, tienen un alto posibilidad de dejar secuelas, porque la recuperación de esa melina, si el ataque es muy agresivo y ha destruido mucha melina, va a dejar secuelas. Entonces, secuelas que quiere decir que el paciente va a quedar con síntomas piramidal, con hipotermía, con parálisis, etc. Esa es la gran diferencia. No se olviden de que hay enfermedades que afectan a la célula de Schwann, que es la melina periférica, como la polineuritis aguda, desmedinizante, oligar barré, y la central, un ejemplo es la esterosegúntica. Pasamos luego a la unidad motora. La unidad motora es la unidad anatómica y fisiológica del sistema neuromuscular. ¿Y por qué se le llama unidad motora? Está formada por una neurona motora que va a inervar a cientos o a decenas de fibras musculares, como está estigmatizado acá en este dibujo. Entonces, es la unidad anatómica y fisiológica del sistema neuromuscular. Está compuesta por una neurona y múltiples fibras musculares, desde 10 hasta 2 mil. Es la unidad fisiológica porque es la mínima parte del sistema neuromuscular que puede activarse independientemente. O sea, si esta neurona se activa, se depolariza, forma un potencial de acción, va a pasar ese potencial, va a pasar ese impulso eléctrico a estas fibras musculares que es inerva. Cuando los músculos inervas son pequeños, tienen una reacción rápida y tienen un control fino. ¿Por qué? Porque estas neuronas tienen poca fibra muscular. En cambio, si los músculos son muy grandes, no tienen ese control fino, porque como son tan grandes, tienen tantas fibras musculares, tiene cientos de fibras musculares y el control de esta contracción de ese músculo no va a ser tan fino, tan preciso. Las fibras musculares se cercan con otra unidad motora y se apoyan y no están aisladas. ¿Qué quiere decir esto? Porque, por ejemplo, esta motoneurona tiene, como les digo, cientos de fibras musculares, pero no todas pertenecen al mismo músculo. Pueden pertenecer también a otro músculo del costado y se apoyan, así se intercalan. Entonces, cosa que si falla una, la otra que también al mismo músculo la está inervando, puede realizar la acción motora, la contracción muscular, o por lo menos parcialmente. Aquí tienen, en ese dibujo, esta es la medula, los segmentos neurulares, estas son las neuronas, las motoneuronas K y las motoneuronas B. Entonces, esto es para estematizar que estas motoneuronas reciben inervación o mandan fibras, perdón, estas unidades motoras mandan fibras para este, fibras nerviosas para este músculo. Esto sirve, porque también, por ejemplo, en enfermedades en que se lesiona la neurona motora de la médula, como por ejemplo, en la polio. ¿Se imaginan ustedes en la polio? Lo que sufre ahí no es la mielina, no es la neurona, es un virus que se mete a la neurona alfa y destruye, lo bueno, la pata la destruyen. Lo bueno es de que en la polio, por lo general, la lesión no es total medular, o sea, es un segmento, sino es como, pica por varios niveles y no lesiona todas las neuronas, de tal forma que las lesiones no son totales en los músculos. Por eso es que pueden, otras unidades motoras, es lo que hacen. Si esa neurona se movió, ya todas sus fibras musculares no pueden recibir inervación, pero hemos dicho que las neuronas motoras se superponen una con otra. Entonces, otra neurona motora del costado, que no ha sido afectada, va a tomar esas fibras, alguna de las fibras que están, ¿cómo le puedo decir?, que están inervando también a esos músculos, y va a recuperar algo, por eso recuperan algo de función, los que han sufrido un polio, y hay algunos que recuperan bastante bien. ¿Y qué es lo que sucede fisiológicamente? Que esas neuronas, esas unidades, esas neuronas que son de la unidad neuromotora, se hipertrofian, y se le llaman las neuronas gigantes, porque tienen un montón de fibras a su cargo, o sea, hasta se duplica. Pero con el tiempo, ustedes han visto que hay pacientes que han sufrido polio, que han podido caminar, como sea, con apoyo, con ayuda, con otros papeles, por lo que sea, pero pueden caminar algo, pueden mover algo, y después ya cuando tienen más de 40 años, no pueden, ya tienen debilidad, y necesitan de un carril, pero ya pierden la fuerza, y mucha gente cree que ha vuelto en el polio, porque otra vez se ha paralizado, pero no es eso, sino que ya claudican esas unidades motoras. Bueno, aquí tenemos un dibujo de la médula final, con la superior y con las muertas de la limón. Aquí llamamos pool de unidades motoras. El pool de unidades motoras son todas las unidades motoras que se encargan de inervar un músculo. Esta es una unidad motora que está inervando varias fibras musculares, que son pedacitos de músculo. Pero el músculo de los bíceps, ¿qué pasa? Tiene bastantes unidades motoras. Entonces, todo este conjunto de unidades motoras que se encargan de inervar a un músculo, se le llama pool de unidades motoras. ¿Cómo es la fisiología de la unidad motoras? Una contracción muscular sostenida va a requerir una descarga continua de las unidades motoras. O sea que para que exista una descarga continua de las unidades motoras. Para aumentar la tensión del músculo, las unidades motoras van a descargar a mayor frecuencia. O sea, para que el músculo tenga mayor tensión, mayor contracción, tiene que descargar más seguidito, con mayor frecuencia. Y luego van reclutando más unidades motoras. Los músculos con gran número de pequeñas unidades motoras pueden ser controlados mágidamente, como lo hemos dicho, por el sistema nervioso. En cambio, la mayor parte de los músculos tienen un rango de unidades motoras. Estas unidades motoras se reclutan, o sea, cómo van contrayéndose, siguiendo un orden. Primero las pequeñas y después las grandes. Aquí tenemos... Aquí tenemos un modo neuronal alfa y vemos bien bien qué aferencias o qué inputs recibe el modo neuronal alfa. Recibe información de las interneuronas espinales. Recibe información de la motoneurona superior, o sea, la que viene de la corteza. Y la tercera es la información sensorial que recibe de los receptores sensoriales, o sea, de los motoneuronas rango. Entonces, recibe tres conexiones de aferencia, que son las interneuronas, la motoneurona superior, o sea, la que viene de la corteza, y la información sensorial del uso muscular. Ahora, ¿cuántos tipos de unidades motoras tenemos? Tenemos dos tipos de unidades motoras, unas rápidas y otras lentas. Las rápidas son las que se fatigan más rápidamente y están formadas, estas unidades motoras, por fibras musculares rápidas. O sea, las fibras son, están hechas para contraerse rápidamente e intensamente. En cambio, las lentas son unidades motoras formadas por una neurona lenta y con fibras musculares lenta. Resistentes son, ¿para qué? Para una contracción más lenta, pero más sostenida. Y se utilizan en diferentes momentos. Entonces, aquí vemos en este dibujo, tres unidades motoras, todas blancas, las neuronas son blancas y las otras oscuras. Vean ustedes que la oscura está con fibras musculares más rojas, más oscuras, pero las otras son todas blancas. Las rojas, las oscuras son las lentas y las blancas son las rápidas. Entonces, ¿qué tipo de fibras? Entonces ya hemos visto que hay dos motos neurones, dos unidades motoras, las rápidas y las lentas. ¿Y cuántos tipos de fibras hay? Hay dos tipos de fibras también, las oscuras y las pálidas, que no me gusta. Las oscuras son las rojas y las pálidas son las blancas. Las pálidas son así porque contienen pocas mitocondrias y su metabolismo es anaeróbico. Se contraen rápidamente y poderosamente, pero se partigan rápido. En cambio, las rojas se caracterizan porque tienen una gran cantidad de mitocondrias y las enzimas para el metabolismo oxidativo. Se contraen lentamente, pero duran más y son más resistentes a la patina. Cada uriano tora solamente tiene un tipo de fibra musculares, que son las rojas y las blancas. Nada más, no puede tener las dos. Aquí vemos las rápidas, que son las blancas, que tienen pura fibra blanca. Y las oscuras, que son las lentas, que ya sabemos por qué son. Porque tienen más mitocondrias, proteínas, tienen fierro y eso. ¿Por qué? Porque están preparadas para un trabajo más intenso quizás, pero más lento, pero intenso y prolongado sobre todo. La fibra muscular rápida son grandes, especiales para una gran contracción. Tienen un extenso reticulento pláumico para liberar rápidamente el calcio. Tienen grandes cantidades de enzimas glucolíticas. ¿Para qué? Para conseguir una acción rápida, una liberación rápida de energía, pero mediante un proceso glucolítico. Tienen menor aporte de sangre. Su metabolismo oxidativo es menos importante. Tienen menor cantidad de mitocondrias. Y su actividad muscular es rápida y poderosa. ¿Como cuál, por ejemplo? Como cuando se realiza un salto o en una carrera rápida a corta distancia. Esas son las fibras que trabajan. En cambio, las fibras muscular léticas son más pequeñitas. Están enervadas por fibras nerviosas más pequeñas, que son más oscuras, muy vascularizadas. ¿Por qué? Las fibras porque tienen más oxígeno y tienen elevado número de mitocondrias. Contienen la mioglobina, que es una proteína que tiene fierro, similar a la hemoglobina. Tienen un aspecto rojizo y su actividad muscular es provocada y continua. Entonces, sirve para el trabajo del músculo de forma más duradera. Como, por ejemplo, el soporte del cuerpo contra la gravedad. O durante las carreras de maratón, que son puente más lenta. Aquí tenemos los dos tipos de fibras, la un y la dos. Que una es pálida y la otra es la oscura. Estas son las fibras muscular. Se ha hecho un experimento y se vio, pues aquí vemos que, a la izquierda, vemos que las fibras lentas, la rosadita, van a coger un músculo lento como el sólido. En cambio, las fibras brancas, que son las rápidas, las neuronas, las neuronas, las neuronas, que son las rápidas, van a enervar al músculo que son el mismo que es más rápido. Se cambió la enervación, se puso a la neurona lenta. A la neurona lenta se le puso... Se le cambió y se le puso el músculo lento. Y a la rápida se le puso... Perdón, porque se le puso la lenta al otro músculo, al rápido, al razonérico. Y se cambió también la neurona al otro músculo. ¿Y qué se encontró? Que esa neurona siguió siendo rápida y contraía rápidamente. O sea, cambió la acción del músculo. Lo confundió el músculo en lo que eran las neuronas, en rápido o en de ahí. Entonces, aquí la que manda es la neurona sobre el músculo. Aquí tenemos, a la izquierda, una unidad no toda normal. Y abajo vemos un potencial de acción normal, motor normal. En el medio vemos a una neurona que ha cogido un montón de fibras buculares porque había habido un problema del nervio. Entonces, lo que ha hecho es coger otra fibra, coger más fibras y hace un patrón neuropático. Que es el trazado de potencia de acción de diferente. Y a la derecha tenemos otra unidad motora en que la neurona ha perdido fibras musculares. Cuando se pierde fibras musculares, cuando hay un problema en el músculo, en una neopatía o en una arbolina. Entonces, tienen menos fibras musculares y la potencia de acción que va a dar el más pequeñito y se llama un patrón neuropático. Todo esto se hace por medio, se registra por medio de un examen que es la neurona biografía. Aquí tenemos un trazado, una muestra de la neurona biografía, que es un estudio neurofisiológico de la actividad eléctrica, en este caso de las unidades motores. Y también sirve para medir la velocidad de conducción y una serie de cosas, ¿no? De examen que se hacen con este eje. O sea, muchos datos se ponen con este examen del metrón biografía. Y abajo podemos encontrar las unidades motoras polifásicas, como ven, que son más pequeñitas, son potenciales de efecto más pequeño y más amplio, con varios en contracciones. Eso se ve en las neuropatías. Y aquí vemos un dibujo a la izquierda, donde llegamos toda normal, y al costado, una que ha perdido la inervación, los músculos. Es como que si los músculos están aislados y la neurona no tiene, porque ya no ha perdido por algún motivo, no se comunica el axón con las fibras y no se puede producir la inervación muscular. Tan desnervado, llamamos. Por ejemplo, cuando se produce una sección de un nervio, ¿no? Un accidente o otro fuera. Este es un patrón que ya hemos visto en la neurona motora neopática, que ha perdido fibras. Luego pasamos a la conducción nerviosa. La conducción del impulso nervioso, ustedes saben, se realiza por el axón, pero por la membrana del axón. Y la axón tiene su devoltura de melina. Pero esta melina tiene unos nódulos, que son los nódulos de Rambián. Y como ya habíamos hablado anteriormente, el impulso viaja por la membrana, o sea, la depolarización viaja por la membrana, pero para que la melina lo que hace es, al formar los nódulos, hace que salte el impulso de un lado a otro y acelera la velocidad de conducción del impulso nervioso. Esta estrategia o esta forma es una manera de acelerar la velocidad de conducción nerviosa. Entonces, existe una, esto se llama una conducción saltatoria. Acá está el dibujo. Estamos viendo el axón, vemos la melina que nos vuelve los nódulos y vemos cómo va saltando de nódulo a nódulo. Es la parte más estrecha. Y así la conducción es más rápida. Aquí vemos un axón y la emboltura de mielina que tiene. En este caso, es mielina de una oligodendocito, o sea, mielina central. Entonces, si nosotros podemos de alguna manera, con algún estudio, con un estudio neurofisiológico, medir la velocidad de conducción nerviosa, nos va a servir fundamentalmente para qué. Y hemos dicho, ¿quién es el que interviene en la velocidad de conducción nerviosa? La melina. ¿Ya? Entonces, si nosotros podemos medir la velocidad de conducción nerviosa, podemos saber si está bien la melina. Si, por ejemplo, vemos que una persona tiene debilidad, pero no sabemos si es por una lesión de melina o por una lesión de axón, entonces le hacemos una velocidad de conducción. Si la velocidad de conducción está disminuida, o sea, es más lenta, quiere decir que hay un problema de limina. Por ejemplo, en Guilán-Barré, en el sector de la melina, cuando se hace la medida de la velocidad de conducción, que se hace también con el electromiógrafo, con el equipo, y como una tiene que apreciar que todavía en el caso no está desecretando mal, entonces, si la velocidad está disminuida, quiere decir que hay compromiso de melina. Entonces ya cuando sospechamos de una neuropatía, decimos, ¿qué está en neuropatía? ¿Por qué? Porque se ha lesionado la melina, se ha lesionado el axón. O la neumona está seccionado, ya sean todos los profesionales de la melina. No pasa en el curso. Entonces, hay bloqueo. Entonces, como está midiendo la velocidad de conducción, podemos detectar las neuropatías del tipo de melinizantes, o la adicción del pulmón de la melina. Entonces, aquí vemos en este dibujito, vean ustedes tres segmentos, y vemos en la parte superior, vemos el axón con su melina, y donde está la flechita roja, podemos ver las zonas de los duros, o sea, los estranculamientos, las zonas estrechas entre el nódulo y el nódulo. Ese es lo normal. Abajo, en el medio, vemos uno que está, que ha sufrido una desmilenización, y vean ustedes cómo es como un cable, que la melina, o sea, la envoltura, está bien adelgazada. Ya hemos dicho que la melina, cuando la melina se puede remielinizar, entonces, abajo vemos que si es priférica, se puede remielinizar, pero lo que quiero que vean es que cómo se ha remielinizado ese segmento que pertenece la semilina. Se ha remielinizado, pero haciendo más nodos, más nodos, y la segmentación no es igual, sino más chiquitita, más frecuente. Esta es una remielinización. Claro, la velocidad va a aumentar, por llegar a las lentes normales, pero ya la anatomía no es la misma. Aquí es lo mismo para explicar que es altatoria o no, y estamos viendo que abajo, en estas coordenadas, estamos viendo la velocidad de conducción en el eje de las X, en el otro eje, en el eje de las X, perdón, en el X, vemos la cantidad de fibra que tiene melina. Entonces, vemos que a mayor cantidad de fibra de melina, como en el dibujo rojo, vean ustedes, tiene mayor, una conducción de velocidad mar. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que se ve en la medida de la velocidad de conducción, que se oficia en el electromeo ahora. Entonces, ven que la latencia de cristales es de 9 metros, y la latencia próxima es mucho mayor. Entonces, acá vemos que se hace una división y se ve que la velocidad de conducción está marcada en mi vida, 32 milisegundos, 32 metros por milisegundos, que significa que hay una lentificación de la velocidad de conducción. La velocidad de conducción, más o menos, es 50 metros por segundo, lo normal. Si usted es 32, está muy diminuida, o sea, que el paso del impulso es más lenta. La velocidad de conducción es más lenta. Luego, pasamos a la unión neuromuscular. Ya hemos visto cómo está organizado el sistema motor entre las anteriores, después hemos llevado a la corteza motora, y ahí las conexiones que tienen, hemos revisado al principio, de ahí hemos hablado de la unidad motora, los tipos de fibras musculares, la unión neuromuscular, y ahora vamos a hablar ya en sí de la unión neuromuscular, o sea, qué pasa cuando el axón de la unión neuromuscular llega al músculo, esa zona, o sea, esa sinapsis entre el nervio motor y el músculo se llama unión neuromuscular. Esto es muy importante, porque a este nivel por el que existen de hecho varias enfermedades que producen debilidad muscular. Una de ellas bien conocida es la biastenia de la risa, porque hay un problema en la transmisión neuromuscular. O sea, como ustedes habrán visto, si una persona tiene parálisis, o sea, pérdida de fuerza, más claro, hablamos pérdida de fuerza, y nosotros queremos hacer el diagnóstico por qué tiene la pérdida de fuerza, tenemos que analizar y ver qué argumentos o qué pruebas hay de que si la lesión es en la corteza motora, en las condiciones que tiene sus corticales, si es en las médulas, si es en el nervio, ¿no? O si es en la unión neuromuscular, y por último, si es hasta en el músculo, porque puede tener una miopatía. Está todo bien, bien, pero el músculo está enfermo y tiene una miocitis. No se contrae, entonces, ¿no? para cada cosa, para cada nivel, tiene ciertas características clínicas, y ustedes, lo que hace el médico es hacer el análisis y llegar a la conclusión, lo que hoy es, el problema está a este nivel, por tal y tal momento, ¿ya? Entonces, ahora, por eso es bien importante conocer la fisiología a todos los niveles. Ahorita están ustedes viendo cuál es el recorrido normal y qué posibilidades pueden haber de fallas para la enfermedad. Entonces, vemos aquí el axón de la neurona motora, la sinapsis y el músculo abajo. Y entonces, estamos viendo que el axón termina en el desanchamiento, en el amortamiento sináptico como todo, y tiene ahí la mitocondria y la recícula con los neurotransmisores. Este es el nervio terminal y este es el músculo, y abajo está el músculo. El músculo tiene los receptores del neurotransmisor y los canales de electrolitos, los canales de iones, los canales de iones que son los que van a desencadenar o no la transmisión del aborto que viene del nervio. Entonces, cuando existe una falla acá, puede haber una falla presináptica, o sea, presináptica significa que el problema está en el axón de la neurona, en el axón de la neurona antes de las sinapsis. Ahí está el bloqueo, hay minimisión o pasa algo que impide y que salgan a nuevos remisores. Puede estar en la misma sinapsis, o sea, en el espacio mismo, o puede estar en los receptores con el pie esposináptico. El problema está en esposináptico, ya no es preni sináptico, en la misma sinapsis sino en esposináptico. Un ejemplo de esposináptico es la miastenia. El bloqueo, el problema de la unión neuromocular está en los receptores, porque la miastenia lo que está mal son los receptores de acetilcolina. Algo pasa que no funcionan bien, no están suficientes, se destruyen por un problema inmunológico. Entonces, vamos a ver aquí la sinapsis, ven ustedes, lo que habíamos visto anteriormente, la liberación de las vesículas y en el espacio sináptico abajo, ven ustedes, están los receptores de los neurotransmisores del acetilcolina. En este caso son receptores de acetilcolina, son receptores de tipo psicotismo. ¿Qué es lo que va? ¿Cuál es la microfisiología? O sea, ¿qué es lo que pasa en esta transmisión, en este lugar, en esta transmisión neuromocular? Porque no es de neurona, neurona, de neurona al músculo, más transmisión neuromocular. Se produce en primer lugar un potencial de placa terminal en miniaturas, o sea, el potencial de empleo en miniatura, placa terminal. Eso es lo primero que se produce. Pero también se puede producir después un potencial de placa terminal. O sea, hay una descarga, pero no es lo suficientemente potente como para llegar a ser potencial de acción. Pero, si el potencial de empleo sea el intermedio, que no es suficientemente potente, o sea, intenso ni repetitivo, duradero, produce el intermedio. Pero si este sigue descargando y sigue amplificándose el potencial, entonces ya pasa el umbral y se convierte en el potencial de acción ocular, como cualquier potencial de acción sináptica, que tiene que pasar el umbral para poder el acceso de su función actual. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. El potencial de placa terminal o de empleo en miniatura es el resultante porque está ahí. Entonces he encontrado que aparece cuando se introduce la hojita de la electromeografía y se está registrando ahí en el electromeógrafo la actividad eléctrica, entonces se registra estas pequeñas descargas. ¿Y por qué sucede esto? Porque existe una liberación espontánea intermitente de cuantas, o sea, de pequeñas cantidades de acetilcolina a nivel neumcular. Las cuantas de acetilcolina al interactuar con los receptores musculares producen una depolarización de muy pequeña magnitud que no alcanza el umbral ni siquiera. Este potencial se puede registrar accidentalmente cuando la aguja como les dije se introducía cerca de una fraca neumbral y esto ha servido para estudiar la microfisiología de la placa neumbral. Luego viene ya un potencial intermedio que es el potencial de placa terminal. La acetilcolina entra en contacto con el receptor muscular pero ya no solamente es tan poquito no, ella es en mayor cantidad que no solamente entra en contacto con el receptor de acetilcolina sino que abre los canales o sea, produce una pequeña descovalización pero mayor que la anterior y ya empieza a abrir los canales de sodio y se encuentra un flujo de corriente que ese es el flujo de corriente resultante genera el potencial de empleo. O sea, aquí la cosa es que llegan a abrirse los canales de sodio no los suficientes pero se abren. La amplitud del potencial de empleo depende de las cantidades de cuantas o sea, la cantidad de bombiaciones de colinas y de receptores puestos en contacto que han abierto también cargar el sodio. Si la amplitud de potencial de acción de empleo supera el umbral o sea, si la amplitud es más grande o sea, es más intenso el estímulo y es más duradero más repetitivo supera el umbral va a generar un potencial de acción muscular propagado o sea, el músculo responde se depolariza también porque aquí el músculo funciona así la membrana muscular se depolariza y entonces se propaga todo esto potencial de acción muscular y se contrae el músculo por el centro. Entonces, la amplitud del empleo puede disminuir por falta de acenticolina o sea, esta amplitud del empleo simple que es el intermedio puede disminuir porque hay un poco de acenticolina o porque hay un poco de acenticolina o porque se fabrica poco, se produce un poco de acenticolina o porque los receptores están en termos lineal, ¿no? En ambos casos no alcanza, si no alcanza el umbral se produce el bloqueo de la transmisión neuromundal, o sea, no se produce el potencial de acción. Ahora, el potencial de acción muscular propagada es el que sí pasó, superó el umbral y le cargó al muro. Le produjo una descolarización, si el potencial de acción del empleo supera el umbral se genera el potencial de acción muscular propagado y si no alcanza se produce bloquea como ya hemos dicho. Este potencial de acción viaja a lo largo de toda la membrana de la fibra muscular como algo parecido digamos a la axón que va a viajar por todo a lo largo de la membrana de la fibra muscular que ingresa por los tubos T que vamos a ver más adelante y a nivel de la cisterna del retículo sarcoplásmico que está dentro del músculo va a activar la liberación de calcio. Cuando se libera el calcio dentro de la fibra muscular que es lo que se va a iniciar ya se inicia el proceso de contracción muscular que tiene la membrana en el cuerpo. Entonces, el acción de la motoneurona hace sinapsis con la placa muscular en la placa terminal motora que es lo que hemos visto. Una reacción de axón sin irina se extiende sobre la fibra muscular cubriendo por el troclama de la célula de Schoen. La membrana posináptica tiene pies que estamos viendo acá que son como individuos. por acción el potencial de acción llega a la placa el potencial de acción nervioso llega a la placa terminal y abre los canales de calcio y cientos de vesículas liberan acetilcolina en la migración sinampe. La acetilcolina se une a los receptores nicotínicos del sarco edema o sea del músculo y abre los canales de sodio. Se produce una depolarización y se produce un potencial de acción de placa terminal. Se alcanza el umbral este potencial de acción muscular se convierte en un potencial de acción muscular y se produce la contracción muscular. En esta envidura ya saben que ahí está la acetilcolina esteraza que va a hidrolizar parte de la acetilcolina que sobra y esa colina va a regresar se va a reciclar en la teuloma. Hay enfermedades y toxinas que afectan la unión neuróncular como ya había dicho hay bloqueos presinápticos o sea cuando se produce en la misma neurona antes de la sinapsis hay un bloqueo de la unión o sea en la misma sinapsis y hay un bloqueo posináptico ya cuando está en los receptores de los músculos. Entonces ¿qué ejemplos tenemos de bloqueo presináptico? La intoxicación por toxina botulínica. Ustedes saben que cuando se infiere toxina botulínica la intoxicación produce una parálisis y todos estos producen parálisis pero es con ciertas características por ejemplo la toxina botulínica te produce parálisis hipotónica pero tiene también cambios vegetativos hay duración hay dilatación de la pupila otro es el veneno la acción del veneno de la araña de vía negra que produce un bloqueo presináptico la neurotoxina de la serpiente el síndrome del amperitone el síndrome del amperitone es una enfermedad con debilidad con paralel muy parecida a la técnica el paciente tiene debilidad tiene agotamiento todo todo pero no es porque el bloqueo es presináptico no es porque el bloqueo es posináptico sino es presináptico y en qué casos esto es un problema paraneoplásico el síndrome del amperitone es un problema paraneoplásico y se presenta en cierto como manifestación de algunos tumores como el tumor de pulmón sobre todo entonces el paciente con cáncer de pulmón puede tener un síndrome que parece una miastenia le hacen las pruebas neurofisiológicas y en las pruebas neurofisiológicas hay un detalle que es el incremento en vez de haber el decremento sino el incremento de la guitarra corta vuelta eso es un detalle en cambio en la miastenia hay un decremento o sea si ustedes registran cinco potenciales de acción en la miastenia quinto potenciar de acción está más chiquito o sea cada vez va bajando bajando en cambio en el amperitone el primer potenciar el quinto potenciar de acción resulta más agarrazo que el primero eso nos permite esta prueba no permite diferenciar y le decimos este es un síndrome del amperito este es un amperito luego tenemos que el bloqueo puede ser la unión de la sinapsis por ejemplo por acción de inhibidores de la cetil colina y esperanza porque si ustedes indican o sea el paciente por algún motivo está tomando algún inhibidor de la cetil colina esterasa por ejemplo el prostitmine ¿qué van a hacer? van a dejar que no van a a dedoblar la cetil colina esterasa la cetil colina que sobra y esa cetil colina que sobra también va a bloquear porque hay tanto que va a bloquear y la deficiencia congénita de la cetil colina perdón cuando hay bloqueo hay inhibición de la cetil colina esterasa lo que van a hacer es que van a permitir que la cetil colina esterasa que la cetil colina esterasa quede en la unión entonces toda esa cetil colina esterasa va a desbordar toda la cetil colina que hay y es como que si no hubiera la cetil colina como un poco y eso se produce cuando se toman ciertos medicamentos bloqueo posináptico es cuando se produce el bloqueo y hasta se juegue la sinapsis o sea en los receptores ejemplo típico típico de la miastenia y algunos defectos congénitos de los receptores de la cetil colina y etc vamos ahora a ver la fibra muscular ya pasamos la fibra muscular va a llegar a otra el cuerpo tiene 40% del organismo es músculo esteréctico y el músculo liso solamente tiene 10% o sea la cuarta parte de los músculos son lisos y la otra es esteréctico aquí tenemos cómo está organizado vamos a hablar del músculo esteréctico aquí tenemos un dibujo que muestra el músculo esquelético y vamos a ver cómo está organizado un músculo un músculo está formado por fibra muscular que la vemos alrededor abajo ven algo más heladito que son las miofibrillas cada fibra muscular está formada por cientos de miofibrillas y cada miofibrilla está formada por los filamentos que lo ven más abajo de actina y de miocina acá está la fibra muscular las miofibrillas aquí y aquí las los miocinas que son de dos tipos la miocina que es más gruesa y la miocina el músculo estrellado está formado por numerosas fibras musculares fibras musculares que miren más o menos de 80 a 60 micrometros el 98% de estas fibras son heridas por una sola terminación nerviosa ya lo hemos dicho y está situada en la parte media en la de esta fibra muscular el sarcolema es la membrana celular de la fibra muscular y el músculo también tiene o también se llama membrana plasmática el músculo tiene tiene una parte que es propiamente la membrana plasmática y por fuera tiene una cubierta exterior de fibras de colágeno bueno ese es un detalle de la membrana del sarcolejo el extremo de las fibras musculares en las fibras musculares en los extremos el sarcolema o sea la membrana se funde se une con la fibra tendinosa y varias fibras tendinosas o sea ya en el extremo ya la fibra se convierte se endurece y forma el tendón entonces varias fibras tendinosas van a formar el tendón muscular que es lo que es la parte dura que se inserta en los huesos y cuando se mueven los huesos cuando se contraen los músculos van a mover van a realizar cada fibra muscular tiene ya el enión fibrillas aquí tenemos el músculo cortamos este músculo que es el rectángulo ya cortado y ahí adentro hay varias fibras musculares y por dentro de cada fibra muscular ustedes van a ver unos rojitas y blanquitas pero que son unos tubitos esas son las minofibrillas cada una es una minofibrilla casi cada uno de estos y dentro de cada uno de estos están los minofilamentos que son de actinas y miocina y ustedes están viendo ahí como los axones de una neurona de una neurona están ahí y nevando a ese músculo a esa perdón a esa fibra muscular aquí tenemos la fibra muscular más ampliada y vemos que adentro están las 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 microfibrillas y que las minofibrillas y las mitocondrias están rodeando a las minofibrillas porque hemos dicho que estos procesos necesitan de bastante energía y en verde vemos una envoltura que es el retículo sacoplásmico con unas formaciones con unos tubos una manguera que son los tubos donde se se guarda el calcio y que no le va a pasar va a filtrar el calcio para que pase al retículo sacoplásmico entonces cada minofibrilla tiene 1500 filamentos cada miofibrilla o sea cada paletito chiquito que hemos visto anteriormente tiene 1500 filamentos de miocina y 3000 filamentos de actina las actinas son más veladitos y las miocinas son más gruesas abajo podemos ver los estos gruesos rojos es la miocina y los negritos es la también vemos unas bandas claras que están más o menos a nivel de la letra Z esas bandas claras son pura actina son las rayitas negras claras y las bandas A son la del medio que ven que están hay partes rojas y partes negras o sea hay actina y hay miocina el disco Z son las proteínas filamentosas que cruzan de una a la miocina a la otra me mismo ustedes el disco Z ven entre Z y Z van a ver la Z pasa por el límite de la Z está en la columna blanca o sea en la columna clara que es de la actina hasta la otra o sea está ustedes ven que los filamentos están intercalados los rojos con los negras de tal manera que los va a jalar y se va a producir los desplazamientos durante la contracción muscular los puentes son las prominencias de las fibras de miocina o sea ustedes vean las galitas rojas y van a ver que en casi toda longitud de la galita roja hay unas prominencias unas cabecitas esos son los puentes pero en el centro donde no hay actina donde ustedes ven blanquita no hay actina ahí no hay cabezas entonces los puentes están son prominencias pero que no están presentes en el centro ahora la interacción de los puentes y de las fibras de la actina se van a producir durante la contracción muscular aquí vemos la fibra muscular nuevamente con el sarcoplasma la matriz de la fibra muscular que viene a ser el citoplasma que está adentro contiene esa matriz contiene a las miofibrillas que son ahí esos paquetitos que vemos que hay 5 ahí en este sarcoplasma hay varias siones el sarcopato y las enzimas proteicas están las mitocondrias que están paralelas a las miofibrillas y estas mitocondrias son las que van a proveer el ATP que son indispensables para la contracción muscular y el retículo endoplasmico que está en verde es el que va a proporcionar el cálcio para necesario también para la contracción muscular aquí vemos en la parte de arriba ya lo han visto y la parte de abajo es el retículo endoplasmico que está odiando a una en el estilino fibria y que está con los tubos T en los tubos T ustedes ven que están los canales de calcio pero están cerrados durante la contracción muscular estos canales de calcio se van a abrir acá está cerrado en el reposo y en la depolarización se abre más a la derecha el canal de calcio y entra el calcio al retículo endoplasmico y va a actuar sobre las miofibrillas y va a producir los desplazamientos de la actina y de la miocina y para la contracción muscular aquí otra otra imagen de lo mismo tengo otra situación para que ustedes vean las las imágenes de las de las de las de las de las de las aquí están los miofilamentos delgados que son la actina y los gruesos que son la miocina y como les dije las cabezas o sea los puentes están en la parte que están cerca a la actina y donde no hay actina no hay esas cabezas o puentes y vamos a ver por qué porque la forma que tiene la miocina es que un extremo tiene una cabeza o puente y esa es la que se va a pegar a la actina y va a producir el desplazamiento de la actina con miocina y los filamentos se van a producir el desplazamiento y la contracción muscular acá el mecanismo general de la contracción muscular es el potencial de acción del nervio lleva a las terminaciones de la fibra muscular o sea ya hemos visto que viene por la por la neurona pasa la sinaxis captado la acetilcolina por los receptores los receptores al captar la acetilcolina va a producir una más bien los canales de sodio se produce un potencial de placa termina siendo suficientemente intenso se produce el potencial de acción que va a depolarizar a toda la membrana a la membrana del músculo y ese potencial de acción es propagado se propaga por toda la membrana del músculo en cada terminación se cretan acetilcolina que ahí le estoy diciendo todo hasta que viaja a lo largo de la membrana igual que la neurona depolariza la membrana de la fibra muscular y viaja por la profundidad una vez que depolariza la membrana va a viajar esa depolarización por la profundidad y lo que va a estar va a actuar sobre los tubos para que libere calcio del retículo saco plasma lo que vimos en la fibra de esos canales de calcio que están tapados y se destapan cuando se produce la importancia de acción el calcio liberado va a iniciar la transición entre la tina y la biocina produciendo el deslizamiento de los filamentos como les dije cuando se deslizan los filamentos se produce la contracción muscular aquí vemos miren arriba el deslizamiento de los filamentos la actina se desliza dentro de la biocina miren arriba están más separados el espacio entre Z y Z es más amplio que abajo que es lo que pasa donde está entre Z y Z en el medio arriba está relajado y abajo está contraído cuando está relajado la actina no se ha desplazado pero de la biocina pero abajo se han superpuesto la actina y también los filamentos de la biocina y se ha achicado el espacio entre Z y Z entonces y por qué sucede eso porque esos puentes esas cabecitas que se ven ahí de la biocina esas rojas van a jalar se van a mover y van a jalar la actina en reposo estas fuerzas están inhibidas aquí vamos a hablar entonces de los dos filamentos para entender bien cómo es la contracción muscular hablamos primero de la biocina la biocina es el filamento más grueso está formado por seis cadenas de polipeptido que la estamos viendo ahí arriba que se enrolla en espiral forma una doble hélice con una cola en la cola es donde está y en el otro extremo está la cabeza en un extremo hay dos cadenas ligeras y en el otro están las cabezas que ustedes están viendo en la cabeza las cabezas cuelvan los costados los puentes eso es lógico no hay cabezas de puentes en el centro ustedes ven en el filamento no hay en la mitad en el centro no hay ninguna cabeza están en un extremo la cabeza desnudan la pp y la pp por actividad de una encima la pp y proporción de energía para la contracción muscular ahí ustedes están viendo abajo en el dibujo más inferior los puentes que los puentes finalmente son los que se emplean la lactina y desplazan a la lactina y todo esto es porque el calcio como les he dicho y funciona por la acción del calcio que es liberado y estos funcionan como las bisagras y al formarse como bisagras jalan a las dos antenas y se produce el emplazamiento del filamento y el agotamiento de ellos y la contracción muscular la actina que tiene la actina es más herradita pero tiene tres componentes la actina F que es una proteína de doble fibra de doble hebra enrollados ahí la están viendo en color rosado cada uno tiene puntos de ADP activos y sus bases están exaltadas en los nefosetas que están situados entre moléculas están intercalados con la miocina la tropomiocina es otra componente que está conectada con la actina F y en reposo descansan sobre los puntos activos ahí están viendo ustedes la actina F que son unos puntos y la tropomina es una cerca de una molécula de tropomiocina tienen tres unidades bueno que es la T la tropomina y el cálcio inicia esto va a iniciar el la contracción muscular aquí lo que interesa en el dibujo de abajo como están la tropomiocina la actina y la tropomina la tropomina es la taranjita que está tapando unos puntos en este dibujo vemos la interacción entre la miocina la actina y el cálcio que es lo que se produce durante la contracción muscular la actina pura se une a la miocina eso es lo que pasa ahí tenemos el filamento de la actina enrosado y vemos que las cabezas los filamentos de la miocina pero vemos los puentes en la cabeza que en el dibujo del medio se pega al filamento de la actina el complejo tropomina tropomiocina inhibe los puntos activos donde se va a depositar el cálcio entonces al unirse la miocina va a desactivar ese 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 complejo de tropomina y el cálcio inhibe a la tropomina y el cálcio se une a la tropomina C cambia de conformación y descubre los puntos activos como en el medio una vez que descubre los puntos activos las cabezas de los puentes son atraídas a los puntos de actina la cabeza se inclina hacia el brazo en el cálcio desplazamiento y esa es la contracción muscular entonces la contracción muscular depende de energía dada por ATP el ATP un ATP acumulado debe estar la refosco de realización se produce por se produce por acción de la fosfocreatina en el músculo en segundos también el hucógeno muscular produce energía pero en minutos y el metabolismo oxidativo el 95% de la de la contracción prolongada o sea que si uno quiere la en la en la forma inmediata la contracción muscular que depende de energía dada por el ATP será por el ATP que está acumulado en ese momento pero después en el funcionamiento la refonalización del músculo del músculo que permite que se siga contrayendo por segundos si la contracción tiene que durar minutos ya el hucógeno muscular es el que va a proveer el ATP y si no el mecanismo oxidativo para que la contracción durara más tiempo como ahora vamos a hablar sobre el tono muscular no de repente el tono del músculo etéptico ustedes saben que el músculo etéptico tiene un tono no es totalmente hipotónico no es flácido tiene un tono que es un grado leve de tensión del músculo en reposo o sea que el músculo está un poquito ofrece una pequeñísima resistencia a la contracción el origen de este tono es porque existen impulsos de baja frecuencia de la médula espinal o sea la médula espinal envía impulsos de baja frecuencia de los músculos y están controlados parcialmente porque el cerebro envía la médula estos impulsos están originados por la información que envían los usos musculares en forma retrógrada la fatiga muscular es producida por una contracción fuerte y prolongada y está relacionada con el consumo del glucógeno muscular consecuencia de la fatiga muscular es la incapacidad de los procesos contractiles y metabólicos de las fibras musculares para continuar trabajando o sea ¿por qué se fatiga? porque ya no pueden más los procesos metabólicos para continuar trabajando hay la disminución de la transmisión de lo muscular ¿por qué pasa eso? porque hay una interrupción del flujo sangría del músculo en la contracción durante la contracción llega un momento en que ya no llega sangre y ahí llega mucho flujo sangría y entonces hay una disminución del aporte de oxígeno y se fatiga el músculo puede remodelar hay un proceso de remodelación constante del músculo para adecuarse a la función que requiere se puede modificar diámetros irrigación y fuerza este proceso de modificar el involumen del músculo puede durar semanas y son tres formas por hipotrofia por atrofia o por hiperplasia la hipotrofia del músculo es el aumento de la masa muscular ¿por qué se produce este aumento? porque aumenta el número de filamentos que adquiere de miocina de cada fibra muscular ¿y por qué se produce eso? por los ejercicios porque cuando se produce una contracción intensa repetida estos son los ejercicios que hacen para sacar músculos y la velocidad la velocidad de síntesis de las proteínas contractiles es mayor o la acción de los ejercicios que la destrucción en cambio en la atrofia muscular hay una reducción es lo contrario hay una reducción de la masa del músculo porque el músculo ha estado inactivo por largo periodo entonces la velocidad de destrucción es mayor que la velocidad de la síntesis y la hiperplasia es rara la hiperplasia es generación de una fuerza extrema o sea la hiperplasia es cuando el músculo desarrolla más fuerza de lo que actualmente tenía antes y es raro y esto es debido a que aumenta el número de fibras musculares ¿cuáles son los efectos de la generación muscular? o sea ¿qué le pasa al músculo si ya no le llega información ya no le llega incluso la pérdida de inervación del músculo se produce en primer lugar el músculo está denervado ya no recibe inervación no recibe señales necesarias para que se mantenga y se inicia la atrofia casi de forma inmediata a los dos meses aparecen cambios degenerativos en el músculo dos meses cuando el músculo no se mueve y aparece cambio degenerativo si recupera enervación puede recuperar la función más o menos en tres meses hasta tres meses puede estar sin hacer ejercicio y ahí la importancia de la rehabilitación cuando se produce una parálisis o una pérdida de fuerza posteriormente la capacidad de recuperación es menor o sea si se pasan de tres meses y no se le ha hecho ejercicios ya no van a tener tanta capacidad de recuperación no recupera la función si en un año o dos años no se ha movido no ha hecho ejercicio las bases finales de la atrofia por generación de las fibras musculares son reemplazadas por tejido fibroso y graso ¿qué quiere decir esto? ya después de la atrofia las fibras musculares escasas que han quedado son reemplazadas por tejido fibroso y graso en el duro y ya no se contara que vienen las posiciones visosas en la atrofia el tejido fibroso tiende a continuar acortándose por meses y producen las contracturas ustedes han visto personas que han tenido varios ACV o no se han podido no se pueden mover y no han recibido bueno hay 10 caseras son irrecuperables y han tenido varios entonces se quedan si no se les hace ejercicios los musculos se van atrofiando se van acortando y se van contraiendo y queda la persona toda contraída los brazos se pierden se quedan en contractura ya cuando salen contractura y duros ya están fibrosados por eso es importante la fisioterapia para evitar estos extremos por ejemplo de enfermedades en que si si se puede recuperar como una polineuropatía sabemos que se destruyó la mielina pero después puede crecer va a crecer la mielina entonces lo que hay que hacer es cuando tiene parálisis con una polineuropatía hacer la realización lo más rápido y cuidarlo todo para que cuando ya acércate la mielina encuentre un músculo bueno y no atrófico fibrológico eso es lo importante y las personas concibles para evitar las contracturas y desarrollar y que no desarrollen pues esas 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 que ya no van a recuperar recuperación de la contracción muscular en poliomérico insisto es lo que les había adelantado que en la polio se destruyen algunas fibras nerviosas en un músculo la fibra nerviosa restante de ese músculo van a formar nuevas ramas van a formar unidades macromotoras o sea es como decir que las otras unidades motoras que quedan en el músculo adoptan a las fibras musculares que se quedaron sin fibra nerviosa entonces van a contener cinco veces el número normal de fibra y esto van a permitir que recuperen parcialmente pero con el tiempo esas más unidades se van agotando también y ya no van más por entonces alguien cuando da la impresión de que ha regresado de enfermedad y no es así el rincón mórtice es lo que se produce horas después de la muerte es una contractura muscular se pierde ¿por qué se produce? porque se ha perdido todo el ATP es necesario para producir separación de los muertes y los filamentos de actina durante la relajación ya no tienen de dónde sacar así que no para producir ATP y poder relajar entonces la destrucción de proteínas por autólisis y la enzima liberada de los misosomas también contribuyen a esto entonces esto se produce entre 15 a 20 horas y ahora se ha producido el flaccimiento la contracción muscular entonces en revisión vamos a revisar la transmisión en síntesis primero se produce la transmisión de lo muscular después se produce la excitación de la fibra muscular después se produce el acoplamiento de la excitación con la contracción luego la contracción muscular por sí misma luego de la contracción tiene que relajarse el músculo y después que se relaja el músculo que es lo que necesita otra vez proveerse de combustible entonces en la excitación en la transmisión ya lo saben ya está la excitación el potencial de acción en el axomotor libera la excitolina se produce el potencial de empleo que es lo suficientemente grande para alcanzar el umbral y produce el potencial de acción muscular se libera calcio de los retículos endoplasmicos al final que es lo que pasa libera cuando ya llega el potencial de acción muscular libera calcio el calcio se une entonces ahí viene ya la contracción el calcio se une a la rocolina en los sitios de unión quedan expuestos y las cabezas de la miocina se unen a la actina las cabezas de la miocina rotan el ATP desengancha las cabezas rotan y se pegan pero se necesita ATP para desenganchar esas cabezas de miocina el ciclo va a continuar en cuanto está presente calcio y energía ATP luego viene ya la relajación el calcio es nuevamente secuestrado por artículos alcoplasma por una bomba activa por activada por el ATP porque si también no hay ATP no va a regresar el calcio y si no regresa el calcio ¿qué pasa? se sigue contraído hay una enfermedad que se llama hay una situación que se llama la hipertermia maligna es un accidente anestésico hay personas que tienen cierta sensibilidad cierto como a unos anestésicos a unos que no se sabe porque eso se nota cuando lo operan primera vez entonces ¿qué es lo que pasa? empiezan a presentar hipertermia o sea la temperatura le va subiendo su nivel ¿por qué? porque producen una contracción muscular generalizada el calcio se sale digamos en el músculo sale de la actitud del otama entre los filamentos y ¿qué pasa? se produce una contracción sostenida sostenida y se va consumiendo como que estás quemándote ahí con el calcio el calcio no regresa no se relaja el músculo entonces ahí hay que dar uno relajante musculares potentísimos para poder volver al calcio a su sitio y pase si no la persona no se puede estar a morir estas son unas situaciones bien 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 complicadas muy poco frecuentes dependientes pero pueden llegar a ser graves por último tenemos las ya ahora se ha descubierto también que hay enfermedades que son producidas por problemas en el calcio en los canales de iones y esto es bien importante porque imagínense que genéticamente no han no han tenido o sea no pueden formar la proteína de los canales del cloro de los de sodio entonces se produce o hay situaciones en las cuales como tienen pocos o tienen una falla hay una alteración acá de esto si se produce de mi vida por ejemplo hay canales hay enfermedades ya se ha visto que hay una enfermedad que se llama la miotonía congénita la miotonía congénita es una enfermedad en que el paciente empieza a tener un problema muscular lo presenta ya por lo general en la adultez joven no la miotonía congénita nace con eso y son las madres por lo general tienen miotonía la miotonía en qué cosa consiste es no pueden relajarse contraen el músculo y no lo pueden relajar y entonces por ejemplo se agarran de agarran de la manija del ônibus o de la escalera para poder subir y se quedan prendidos no pueden relajarse ese es la miotonía ese es el fenómeno miotonico y uno como lo descubre con el martillo le percute en la mano donde está acá el músculo entonces ustedes le golpean ahí y se queda así soy soy no después de un rato de otra es que soy o sea tiene una dificultad para relajar y se ha visto que en la miotonía congénita o sea en el hilo que nace con esto es producido por un defecto en el canal del cloro después una enfermedad de los canales de sodio es la parálisis periódica hipercalémica la paramiotonía congénita para la miotonía grabada por potasio y un defecto de los canales de calcio es la parálisis periódica hipocalémica y la hipercalémica maligna que es lo que les dije la hipercalémica es un problema en los canales de calcio que el calcio no regresa y no regresa al retículo endoplánico cuando había de regresar la parálisis periódica hipocalémica es en personas que que por algún motivo tienen hipocalémica por ejemplo han tomado diuréticos y han tomado potasio le bajó el potasio y el día siguiente se levanta aquí levanta si no pueden caminar están débiles todos están paralizados o sea paralizados las extremidades entonces hay ese antecedente por lo general de haber tomado diuréticos y pasa solo prácticamente con el roncón esa es la parálisis periódica y eso sucede durante un día dos días pasa y eso se ha visto que es una alteración también de los canales de calcio y hay otro que es por lo de los canales de potasio entonces como ven ustedes cada vez en las enfermedades se va encontrando en su fisiomatología con un problema de canales de inhibidores bueno eso es todo el músculo liso ya lo van a hacer de todas maneras ahí se lo suena ¿tiene honor? todavía no y ahora no quiere bueno el músculo liso está compuesto por fibras populares más pequeñas tiene niocina pero no se produce en general no se produce en el mismo fenómeno de test es completamente diferente están organizados en el músculo liso multiunitario y unitario acá tienen el dibujo de los un multiunitario son varios solitos independientes en cambio nosotros están agrupados como en las lices y en las arterias en el multiunitario cada fibra opera independientemente es generada por una terminación nerviosa parecida a la de las fibras musculares esteléticas y cada fibra se puede contraer independientemente de la otra ejemplo el músculo auxiliar del ojo el del iris los músculos pilorectores en cambio en el unitario este es el multiunitario en el unitario son masas de cientos de millares de fibras que pueden contraerse como una unidad y se encuentran en las paredes de los liceas y de los vasos sanguíneos el músculo liso tiene la filamina de antina y miocina similares a los del esqueleto pero no contienen el complejo troponina el proceso de contracción es diferente pero también es activado por el calcio y requiere energía de ATP pero en menor actividad acá tienen como están distribuidos los filamitos de antina que están unidos a la membrana celular hay unos cuerpos densos y las como están unidas las fibras están pegadas y la transmisión de la de las señales es mucho más rápida la contracción tónica es más prolongada bueno están los puestos nasales y el el porcentaje de acortamiento es mayor la contracción es mayor por ser más lenta las sustancias transmisoras están en instancia secretada por los sistemas autonómicos o sea la acetilcolina y la no desinvergible que tienen acción copotenta y nada gracias 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 gracias